Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación vía digital con la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico epidemióloga y también es profesora del Miami-Dade College. Doctora, vemos con preocupación quienes vivimos en el estado del sol, cómo Florida comienza a repuntar en cifras de nuevos ingresos en los hospitales, nuevos infectados por COVID-19. Todavía desconozco si hay algún incremento en el índice de mortalidad por causas subyacentes al coronavirus, pero lo que sí está patente es que hay un pase de factura ante los excesos de tres semanas atrás y que esto puede prolongarse, intuyo, no soy experto, solamente leo literatura médica, que puede prolongarse incluso por la movilización de tantas personas en un estado que sabemos muy bien ha bajado la guardia desde hace tiempo, empezando por la politización que hay desde Tallahassee. Mira, el estado de la Florida es la muestra de lo que es la perfecta ironía. Somos el estado que tiene una de las tasas de vacunación más alta. Tenemos más de 50% en por lo menos una primera dosis. Sin embargo, esto va a cuenta de los condados que han aportado más tasa de vacunación, que es el de Miami-Dade y Broward, pero hay todavía condados, sobre todo en el centro de la Florida y un poco al norte, que la tasa de vacunación es por debajo del 30%. Por otro lado, ha existido una gran movilización porque es el estado del sol, las personas tenían el síndrome de COVID y decidieron tomar sus vacaciones y venir a la Florida central y a todas las bellezas que tiene nuestro estado y a disfrutar del clima y el verano. Mencionaste puntos críticos y es uno que hace tres semanas empezamos a bajar la guardia. Dio la falsa sensación de seguridad de que como a nivel nacional estábamos casi cerca del 70%. Se podían relajar las medidas. Celebramos un 4 de julio, pero si vemos las cifras, coinciden los periodos de incubación exactamente desde el 4 de julio, cuando bajamos las medidas de mitigación, empezamos a reunirnos en lugares cerrados sin usar las mascarillas, vacunados y no vacunados, y empiezan las grandes movilizaciones en el estado por los turistas, tanto internos de Estados Unidos como externos. Además ocurrió sobre todo algo en el condado de Miami-Dade, muy trágico en Miami Beach, que movilizó personas inclusive del exterior. Esto creó el terreno para que el virus pudiera circular libremente y sobre todo en aquellas personas no vacunadas que han sido las más afectadas en este momento. Están saturando nuestros hospitales de una manera rápida y no han mostrado una alta tasa de mortalidad todavía, porque muchos todavía siguen hospitalizados. Así de que tenemos que esperar por lo menos una semana más para ver las consecuencias en las tasas de mortalidad de esta nueva ola que estamos enfrentando. Doctora, y también quisiera contar con su reafirmación para aquellas personas que puedan tener la falsa idea o la confusión de que estar vacunado ya es protección absoluta y resulta que no es así. De hecho, hay personas que han resultado contagiadas por COVID-19 a pesar de tener vacunas. Incluso pueden tener condiciones graves al momento de ser infectados. Sí, esto es algo importante. A nivel general, son muy pocas las vacunas que impiden que completamente te infectes y que disminuyas completamente la transmisión de la enfermedad. La del COVID-19, las vacunas te protegen para disminuir la severidad de la enfermedad. Pero no implica que no te vas a contagiar o no te vas a enfermar. De hecho, aquí en la Florida hemos conocido de personas importantes en el sector político que estaban vacunadas, no siguieron las medidas de mitigación y se han infectado. Muchos de ellos, afortunadamente, han tenido una presentación leve de la enfermedad. Pero tenemos que recordar que el sistema inmune y cada persona es único. Así de que si tienes condiciones previas y a pesar de que estés vacunado, puedes terminar en una condición severa y también puedes fallecer. Así que no es el tiempo de jugar a la ruleta rusa. Es el tiempo de cuidarnos. Doctora, hay cuenta regresiva para el regreso a clases. Ya hemos visto también cómo hay una planificación en el que los alumnos van a ingresar nuevamente a las aulas. Hay restricciones en algunos lugares. Creo que quedará ya a discreción de las juntas escolares de los distritos de cada condado si toman la decisión de instruir de manera obligatoria el uso de la mascarilla dentro de las aulas o seguir la indicación del CDC. Porque ahora yo tengo una, digamos, una confusión. He visto cómo la Academia Estadounidense de Pediatría sugiere que toda persona mayor de dos años, es decir, los niños que vayan a clases, deban colocarse una mascarilla. Pero los sedes se han recomendado que si todos están vacunados, tanto profesores como alumnos, no es necesario usar la mascarilla. ¿A quién le hago caso, doctora? Esto ha sido el problema de que en Estados Unidos hemos tenido los dos papás que no se ponen de acuerdo. Tenemos muchas órdenes cruzadas. Y la población se comporta como ese niño malcriado que sigue al que más le conviene. Mi recomendación es de que si vamos a regresar a clases presenciales, donde existe un grupo grande de estudiantes y donde hay todavía mucha resistencia por parte de adultos y eso implica sus hijos a vacunarse, se debería de continuar con el uso de las mascarillas. Porque no hay manera de identificar, especialmente aquí en el estado de la Florida, porque no se puede requerir quién está vacunado y quién no está vacunado. Así de que si realmente queremos salir adelante en esta pandemia, no ver un rebrote, y sobre todo que es el mayor miedo que tienen muchas personas, que es volver a que estemos encerrados, a limitar la movilidad y la economía, el uso de mascarillas se debe continuar usando. Estés vacunado o no estés vacunado. Yo estoy mal de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en este sentido y la Asociación de Pediatría de Estados Unidos. Doctora, ahora hemos visto como en California hay retroceso en el avance. El repunte en Florida en comparación con otros estados es también preocupante porque va a la cabeza en torno a los nuevos casos, de acuerdo al registro que establece la Universidad Johns Hopkins. Ahora, doctora, no está muy lejos la probabilidad de que acá en el estado de Florida o al menos en el condado de Miami-Dade porque así lo ha dejado saber la alcaldesa Daniela Levin-Caba que tengamos que marchar uno o dos pasos atrás. Sí, y es probable que tengamos que volver a usar las mascarillas. Nuevamente, y lo he reforzado y lo he dicho varias veces durante este programa, necesitamos el uso de las dos. Se necesita una población altamente vacunada y el uso de las mascarillas. Tenemos que empezar a relajar más adelante probablemente el uso de las mascarillas y las medidas de mitigación como el distanciamiento social y el lavado de manos cuando tengamos realmente una inmunidad de rebaño mayor al 70%. Pero en estos momentos, muy pocos estados en los Estados Unidos han logrado eso. Es uno o dos estados que están por encima del 70% de las dos dosis o de vacunación total con la de Johnson & Johnson. Así de que hasta que no lleguemos a ese punto, la relajación de medidas, nos van a llevar a un retroceso sustancial como el que estamos evidenciando. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de actualizar criterios. Gracias por el consejo para nuestros familiares y gente querida en Venezuela, un país que atraviesa con tantas limitaciones, carencias y la negativa de un gobierno que no atiende un problema básico como es la garantía de la vida y la salud de su población. Un gran abrazo a la distancia y como siempre, cuídese mucho, por favor. Igual para ti. Hasta la próxima. Estábamos conversando por la vía digital con la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico epidemióloga y también es profesora del Miami-Dade College. Nos aparten. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!